La meteoróloga del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lluvia Sofía Gómez, alertó sobre la posibilidad de lluvias intensas en el mes de septiembre y el reblandecimiento de suelos que podrían desencadenar más deslaves en municipios de la Sierra Norte. La intensidad de las lluvias que provocó Earl el sábado 6 de agosto también tuvo registros históricos, según la Comisión Nacional del Agua. Boris Hernández Comi, jefe del Área Meteorológica de la Delegación en Puebla, de la Conagua, explicó que ese día cayeron 265 mililitros de lluvia, cuando históricamente esa cantidad se registra en todo un mes. La meteoróloga comentó que septiembre puede ser el mes más lluvioso de este año. Sin embargo, no se espera que se superen los registros históricos de Puebla, ya que en 1999 llovieron 285 milímetros en 24 horas. Abundó que año con año los fenómenos meteorológicos han afectado y debemos aprender de esa situación. No podemos decir que Puebla se ve afectado por un cambio climático porque tenemos registros de lluvias superiores y tenemos registros de trayectorias de huracanes que han afectado la Sierra Norte desde el año 1890. La investigadora comentó que en Puebla y en general en México, las autoridades y la sociedad no han aprendido a prevenir los desastres y destacó que en Cuba se preparan con la gente, trabaja la defensa civil, los medios de comunicación para prevenir, ya sea que les afecte o no un sistema tropical. En México actuamos hasta que ya se presentó el problema. No hemos aprendido y todo lo atribuimos al cambio climático, cuando las estadísticas nos hablan de registros de afectaciones. Para finalizar, señaló que la transmisión de información a la población es clave para que se pueda poner a salvo y se puedan prevenir tragedias durante el mes de septiembre.